Continuamos informando y es que más nicaragüenses están buscando empleo en call center en nuestro país. Esta mañana decenas de jóvenes hicieron fila buscando un trabajo formal en el call center en español Arco Solutions de Managua, donde se realizó una feria laboral como parte de la expansión que tiene esta empresa en nuestro país. Aspirantes a un empleo destacaron que esta es una excelente oportunidad que da la empresa privada y de servicios de tercerización que están establecidos en nuestro país. La feria se realiza este viernes hasta las 3 de la tarde en Arco Solutions, ubicada en Altamira, de donde fue la Vicky, tres cuadras al norte. Entrar a trabajar, no sé, desarrollarme bien en el trabajo y echarle ganas. ¿Sos profesional? Todavía no. La verdad es que ando buscando diferentes opciones porque estuve descansando prácticamente un año, entonces ya estoy nuevamente reincorporándome a laborar nuevamente. Nos dan ese voto de confianza para poder emplear en su empresa y está muy bueno, muy bueno lo que están haciendo. Aquí solo son mini entrevistas, esto es un filtro, pasan primero las preguntas básicas y ya luego van a ser citadas todas estas personas a una segunda entrevista ya más formal, donde se les va a explicar bien todo el mecanismo y ya más adelante ya ellos van a estar colaborando con nosotros si fuesen seleccionados. Gracias.